¡Vamos! ¡Vamos! Izquierda 3, larga, para derecha 2 Izquierda 4, derecha 3, luego izquierda 4 Para cerrar la derecha, freno de mano Izquierda 5, luego derecha 5 Cuidado, cruce curva izquierda, freno de mano Izquierda 5, para derecha 3, luego izquierda 3, muro por dentro Derecha 4, larga Cuidado, cruce curva izquierda, freno de mano Para cerrar la derecha Izquierda 6, para derecha 4, estrecha, sigue centro Barranco por fuera, para izquierda 3 40, salto Derecha 3, para izquierda 4 Cuidado, salto, cerrada izquierda, freno de mano Ticán derecha Y cerrada derecha, freno de mano Izquierda 5, y cerrada izquierda, barranco por fuera Derecha 6, luego izquierda 6, para cerrada derecha, freno de mano Izquierda 6, para derecha 6, luego izquierda 5 Derecha 3, larga, izquierda 3 Sigue centro Cuidado Cuidado Derecha 4, estrecha, luego izquierda 3 Derecha 3, para izquierda 3 Derecha 3, luego derecha 2 Vaya por dentro Izquierda 2, luego derecha 2 Sigue centro Izquierda 5, para izquierda 3 Larga Derecha 3 Derecha 2 Cuidado Cruce curva derecha, freno de mano Luego izquierda 4, y derecha 3 De estrecha, no cortes Izquierda 4 Para izquierda 3, para cerrada derecha Preno de mano Luego chican izquierda Luego izquierda 2, e izquierda 2 Y derecha 2 Izquierda 3 Cuidado Cruce curva derecha, freno de mano Chican izquierda Luego izquierda 3, para derecha 2 Se cierra Chican izquierda Para izquierda 4 Conseguido Pre peaceful C C C C Cortes M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!